Un capital de 10.000 euros se deposita en un banco a los 8,455, pero es un capital de nuevo en meses. Vamos a ver. En meses, la fórmula es esta. Pero claro, si me lo dicen en meses, el capital inicial es 10.000 euros por uno más. Y ahora, me dicen que el 12,4% de interés anual. Como me dicen en meses, lo tengo que dividir entre 12. 12,4, entre 12. 0,6. M meses. Esa es la fórmula. Vamos a ponerla bonita. ¿Cuánto trabaja? 2,5. ¿Y ahora qué? Lo de duplicado, aquí tiene que poner 20.000. Pero, ¿cuánto tarda? ¿Cuánto tarda? Ahora viene lo bonito. Paso al 10, me divido y me queda 2 igual a... Y lo vamos a con la de media ahí. ¿A dónde lo va? Lo va a... Lo va a... Si hago el logaritmo, aplicando las propiedades... El m bajo a... Y entonces, m sería logaritmo de 2... Partido logaritmo de 1,007. Logaritmo de 1,007. Yo 29,36. ¿Otro? ¿Otro? No, no, no.